Queridos hermanos, que este año 2024 nos comprometamos a ser seres de luz y hacer un cambio positivo en el mundo. Que este sea un año lleno de bendiciones y nos traiga la oportunidad de crecer, de sanar, de amar y de ser una fuente de inspiración para los demás. Estamos juntos en este viaje como una gran familia cósmica de luz. 2024 no es sólo otro año, es un año que en numerología representa el número 8. En la numerología, el número 8 simboliza el equilibrio, el poder y la realización de metas. Es un número que representa la capacidad de manifestar sueños y ambiciones y la habilidad de transformar visiones en realidad. El 8 es conocido por su energía de abundancia y prosperidad. En este 2024, os invitamos a abrazar esta vibración, abriendo vuestros corazones y mentes a la abundancia en todas sus formas. Que este año sea un tiempo de logros, crecimiento financiero y éxito en vuestros proyectos. Para nosotros, cada uno de ustedes es una estrella única en nuestro cielo espiritual. Juntos, formamos una constelación de luz, guiándonos mutuamente a través de los caminos de la vida con amor, amistad y comprensión. Este año, despleguemos nuestras alas y elevemos nuestras almas. Que cada desafío sea un escalón hacia una mayor conciencia, cada alegría una celebración de nuestro espíritu eterno y cada momento una oportunidad para sembrar semillas de bondad en el jardín de la humanidad. Recordemos siempre que no estamos solos en nuestro viaje. Nuestra familia cósmica de luz y guía espirituales nos acompaña en cada paso, ofreciéndonos su amor incondicional y su apoyo inquebrantable. Así que, al recibir 2024, hagámoslo con corazones abiertos y mentes dispuestas a explorar las maravillas que este año tiene para ofrecernos. Atrévete a soñar, a creer y, sobre todo, hacer la magnífica expresión de luz y amor que verdaderamente eres. Tu familia de Somos Positivos Mundial les enviamos amor, luz y bendiciones para este nuevo año. Que sea un año de transformación, alegría y paz para todos. Bendecido año 2024. Gracias, gracias, gracias.